De ayer le vi sentado en el parque, de ayer le vi cantando su vida De ayer le vi algo desenfrenado, porque sentía que la vida le daba de lado Por eso sí, al me acerqué, me dijo yo no tengo quien me da La vida justa con lo injusto y con lo justo demanda la mierda que sí Porque ese chico que rompía todos sus sueños y pasados era mi sombra evidente Y le miraba como si fuera una estatua y penetraba en mi interior Y me di cuenta que los sueños no se rompen si les pones un poquitito de empeño Ay que los sueños no se olviden si te salen de detención del corazón De ayer le vi rompiendo las cuerdas de su guitarra pasada y vieja Porque sufría cuando no sonaba y cuando sonaba no la entendía Ya ayer le vi comentando excusas, ya ayer le vi comentando sueños Por eso yo no podía creerlo, por eso creía que era un sueño Porque ese chico que rompía todos sus sueños y pasados era mi sombra evidente Y le miraba como si fuera una estatua y penetraba en mi interior Y me di cuenta que los sueños no se rompen si les pones un poquitito de empeño Ay que los sueños no se olviden si te salen de detención del corazón Porque ese chico que rompía todos sus sueños y pasados era mi sombra evidente Y le miraba como si fuera una estatua y penetraba en mi interior Y me di cuenta que los sueños no se rompen si les pones un poquitito de empeño Hay que los sueños no se olvidan si te salen desde dentro del corazón Porque él era un cansoador, pero no era vida Tocando, yo sentía y nadie entendía Que nadie le entendía La luna lo coge, lo vuelve a quedar Lo pone detrás de la estufa y te dice que no, que no, sangran uva Paro, que vuelan, paro una noche, paro, que dicen paro, derroche, paro, paro Porque ese chico que rompía todos sus sueños y pasados era mi sombra evidente Y le miraba como si fuera una estatua y penetraba en mi celo Y me di cuenta que los sueños no se rompen si les pones un poquitito de empeño Hay que los sueños no se olvidan si te salen desde dentro del corazón Porque ese chico que rompía todos sus sueños y pasados era mi sombra evidente Y le miraba como si fuera una estatua y penetraba en mi celo Y me di cuenta que los sueños no se rompen si les pones un poquitito de empeño Hay que los sueños no se olvidan si te salen desde dentro del corazón Por dentro del corazón Y me di cuenta que los sueños no se olvidan sin sol